Introducción a la calidad de semillas, parte 2 Ahora veremos lo que son los estándares oficiales de calidad ¿Qué son los estándares oficiales? Son normas mínimas de calidad para determinar si un lote de semillas es apto o debe ser destinado a otros usos Por ejemplo, si no puede ser comercializado como semilla, puede ser vendido como grano Estos estándares son aplicados por especies y fijan las tolerancias para La pureza física, tomando como referencia los porcentajes de semilla pura Materia inerte y semillas extrañas La calidad fisiológica, referenciado al porcentaje de germinación Y a la viabilidad por tetrasolio Este último valor, el de viabilidad por tetrasolio Es utilizado para algunas pasturas megatérmicas generalmente cultivadas aquí en el norte de Córdoba Algunos ejemplos de estos pueden ser los pánico, las gramas y los baffelgrass Estas normas se van a aplicar en sus diferentes clases Dependiendo si la semilla es fiscalizada e identificada Y la fiscalizada en categorías Original, primera, segunda, tercera multiplicación e híbrida De acuerdo a lo expresado, las semillas se pueden clasificar para su comercialización En clase, las fiscalizadas o identificadas Y en categoría, para el caso de las fiscalizadas, la original Es la que proviene del mejoramiento genético, la que da el mejorador vegetal La semilla híbrida La primera multiplicación, conocida como registrada Y la segunda y tercera multiplicación, conocida como certificada Y la identificada puede ser común Por ejemplo, cuando decimos una alfalfa Y nominada, cuando decimos que es alfalfa Variedad o cultivar cordobesa En este caso, para soja, glicinemax Veíamos que las tolerancias Y los estándares Están realizados por especie Podemos ver que la soja Puede ser de clase fiscalizada O identificada Y de categoría original Primera, segunda o tercera multiplicación Luego tenemos los porcentajes en peso De una determinación Que es la determinación de pureza Que arroja los valores de semilla pura Materia inerte Y semillas extrañas En la columna inmediatamente al lado Hacia la derecha Vamos a ver el número de semillas extrañas por kilogramos Toleradas primarias y toleradas secundarias Un porcentaje de PG O de germinación mínimo Y el número de esclerosios Entonces vamos a ver que, por ejemplo Para la clase fiscalizada Una semilla original Debe tener de semilla pura un 98,5% Materia inerte un máximo de 1,5 Y no debe poseer semillas extrañas Tampoco semillas toleradas primarias Ni toleradas secundarias El PG mínimo Para ser considerado una semilla original Debe ser de un 80% Y no debe tener la presencia de esclerosios En la muestra analizada Las malezas prohibidas Que ustedes verán En la clase pureza Debe ser cero Y también debe estar libre De insectos pitófagos vivos Este esquema muestra la evolución De la calidad de semillas Relacionando la calidad En el tiempo La vida de una semilla Comienza en la fertilización Y a partir de las condiciones De manejo de cultivo Esa semilla va a ir aumentando Su calidad ¿Hasta cuándo va a aumentar? A un punto de madurez fisiológica Donde la semilla Por las condiciones de cultivo De nutrición de planta madre Y de todas las condiciones Que ha tenido Va a llegar a su máximo de calidad A partir del punto de madurez fisiológica Comienza un periodo de almacenamiento Que podemos decir Que es un almacenamiento En planta ¿Por qué? Porque la semilla Ha sido formada Ya está madura Está en la planta madre Y está perdiendo humedad ¿Hasta cuándo se va a almacenar En planta madre? O en planta Hasta el momento De la cosecha Cuando la semilla Está apta para ser cosechada Se cosecha Y ahí comienza El almacenamiento Post cosecha Desde la madurez fisiológica La semilla Puede ver Reducir a su calidad En mayor o menor medida Y esto va a depender De las condiciones ambientales Que se van a dar En el cultivo Entonces Durante el periodo De madurez fisiológica cosecha La semilla Está almacenada En planta madre Y está propensa A ataques de insectos A heladas A granizadas A los vientos A las fluctuaciones De temperaturas Entonces Es importante Que este periodo De Entre madurez fisiológica Y cosecha Sea en condiciones Ambientales Benignas Vamos a destacar Que luego de la madurez Fisiológica La calidad de semilla Y la pérdida De calidad de semilla Es inexorable Siempre va a haber Una reducción De la calidad Y eso va a depender De las condiciones De almacenaje De la semilla Para el caso En el almacenaje Post cosecha Y de las condiciones Ambientales Y de cultivo Que se dan En planta Cuando hablamos De De la evolución De la calidad De semilla Y del aumento De calidad De semillas No quiere decir Que el PG Va a ser 100% O va a ser El máximo Sino que va a ser Lo máximo Que alcanzó De calidad Esa semilla En ese cultivo Con esas condiciones Que ha tenido Entonces Las etapas De la vida De una semilla Podemos ver La incidencia De las diferentes Actividades Sobre la calidad Final Dijimos Que la madurez Fisiológica Es cuando La vida Independiente De una semilla Comienza Y esa vida Independiente Está dada Por la Pérdida De dependencia De los fotos Asimilados Que le brindaba La planta madre ¿Hasta cuándo Va a durar La vida De una semilla Hasta que germina? Es nuestra responsabilidad Mantener La calidad Durante todo El proceso Luego De la madurez Fisiológica Comentamos Que viene La pre cosecha Que es un periodo De almacenaje En planta Tenemos que En ese En ese aspecto Ver la duración De ese periodo Tenemos que tratar De que el periodo De pre cosecha Sea lo más Corto posible Aunque eso Va a depender Mucho De las condiciones Ambientales Es muy importante La humedad De las semillas Que variación Van a tener En el contenido Humedad Que fundamentalmente Van a depender De la humedad Relativa Ambiente También Las temperaturas Extremas Las fluctuaciones De temperatura Si Recordemos Que la humedad Y las temperaturas Son los factores Que más condicionan La calidad De las semillas También El daño Por insectos Por pájaros Son muy importantes Los daños Que provocan Las loras O cotorras Y las palomas También Los microorganismos Que pueden atacar Por ejemplo Las panojas En el caso De las semillas De sorbo Las panojas De sorbo Son compactas Y puede dar Eso con humedad Y con condiciones Adecuadas A la proliferación De microorganismos También Al granizo Y a los vientos En la cosecha Vamos a tener Un daño visible Que es el daño Que se nota A simple vista Y un daño latente Que no se observa A simple vista Y que tiene que ser Detectado Por algún otro método Químico En este caso Como el hipoclorito De sodio También De acuerdo A la humedad De cosecha Muchas veces Es necesario Hacer un secado Se van a tener Que procesar Esas semillas Procesamiento Se refiere A lo que es Limpieza Calibrado O tamañado De las semillas Y los tratamientos Como la incorporación De fungicidas A las semillas Para proteger Sobre todo En las primeras etapas De la emergencia De las plántulas El almacenamiento Tenemos que tratar De mantener Toda esa calidad Alcanzada Es muy común Perder calidad En el almacenamiento Y echar Por la borda Todo el trabajo Que se hizo Con anterioridad Y también es importante La distribución De esa semilla Secado Los factores Más importantes Que operan En el secado Son La temperatura Que alcanza La semilla Durante el secado Y el tiempo De exposición A esa temperatura Cuanto más humedad Tienen las semillas Más sensibles Son A las altas temperaturas Más humedad Menos temperatura De secado Como regla general Nunca las semillas Deben superar Los 43 grados centígrados En el caso De semillas Muy húmedas Y secadas A alta temperatura Uno de los riesgos Que se corre Es que las semillas Sufran Un sobresecado Esto es Como se visualiza Una capa De tejido De la semilla Seca En la periferia Y un contenido De humedad Alto En el interior De la semilla Esto puede provocar Un cracking Y la muerte De semilla Aquí en la imagen Superior Izquierda Podemos ver Una máquina Llamada Aire Saranda Sería esta unidad Cumple dos funciones Ventilar las semillas Por eso se llama De aire Y desarandear Las semillas Para separar Los restos Vegetales Y partículas Más grandes O más chicas Que las semillas De las semillas También en este caso Tiene acoplado Unos cilindros De calibración Esta sería Una máquina Un poco Más moderna Una máquina De aire Saranda ¿Sí? Con las mismas funciones En estos cajones Están las sarandas Y mediante una turbina Se insufla aire Que va eliminando Las partículas Más livianas Que las semillas Este caso La foto De abajo A la izquierda Es una mesa De gravedad Que permite Separar Las semillas Del mismo Tamaño Pero con Distinto peso Específico Esta máquina Es muy útil Por ejemplo Para separar Aquellas semillas De trigo Que tienen Fusarium Y que se observan Más livianas Y chuzas Sería una forma De mejorar La calidad Del lote Y aquí A la derecha Debajo Otra vista De esta máquina De gravimétrica ¿Sí? Que como Ustedes podrán Observar Tienen una Inclinación Logitudinal Y también Transversal Otro punto Muy importante Es el almacenaje Donde como Mencionamos Tenemos que Tratar de Conservar La calidad Que hemos Logrado En todo El proceso ¿En qué Estructuras Se pueden Almacenar Las semillas En distintas Estructuras Y dependiendo Del tipo De semillas Y de las Cantidades Que tengamos Se pueden Almacenar En silos En celdas En bolsas Tienen Tienen que Tienen que Tratar De estar En estivas Sobre Tarimas También Pueden ser Almacenadas En latas Y en sobres Es importante Conservar En el caso De las semillas Ortodoxas Las semillas Frescas Y secas Por eso Es muy Importante El procedimiento Previo De pre Limpieza De las semillas Los galpones Y las distintas Estructuras De armacenaje Tienen que Estar limpias Bien Ventiladas Los galpones No tienen que Tener goteras Las semillas No tienen que Estar expuestas A altas Temperaturas Ni al sol Y deben Estar libres De roedores Y de insectos La distribución En nuestro país Generalmente La distribución Se hace por Vía terrestre En camiones Que pueden ser O no refrigerados Generalmente Son camiones No refrigerados Y también En el comercio Internacional Muchas de las semillas Que se importan Al país Generalmente Semillas De hortalizas Procedentes De Estados Unidos De Europa Vienen En contenedores Que también Las empresas Tienen la posibilidad De que sean Refrigerados Estos contenedores Atraviesan Grandes Distancias Y muchas veces Están expuestas A las temperaturas De los trópicos Es importante Destacar Que la reglamentación Vigente Del Instituto Nacional De Semillas De Linase Dice que El responsable De la calidad De la semilla Es el comercio Expendedor El que tiene Que garantizar Los valores Que observamos En las tablas De tolerancia Tanto de Poder germinativo Mínimo Como de Pureza Mínima Ante cualquier Eventual Reclamo Ese comercio Expendedor Se va a ser Responsable De la calidad De las semillas Pero el productor O el usuario De las semillas Tiene que cumplir Con algunos requisitos Para hacer el reclamo Por ejemplo Conservar La factura De la compra Mantener Aunque sea Una bolsa Cerrada Y con los rótulos Y los Lácrados Originales Y también No debe haber Pasado Más de 45 días Desde que El comercio Expendedor Le dio La semilla Al productor Por último No vamos a Preguntar Si esta semilla Que hemos Conservado Y que hemos Producido Germinará Recuerden que La vida De una semilla Termina Cuando Germina Y puede Producir Una plántula Normal Y vigorosa Entonces Para que Vamos a Hacer Un análisis De semillas Para Determinar La calidad De siembra Por ejemplo Para hacer Los cálculos De densidad De siembra Para observar La calidad Para el almacenamiento Procesamiento Y recepción De las semillas Muy común Las empresas Que producen Semillas Y que traen Las semillas Del campo Es hacerle Una determinación De calidad En la recepción También Para establecer Niveles De calidad Que cumplan Con los estándares Específicos Las empresas Hacen Análisis De calidad Para ofrecer Al mercado Calidad Que cumpla Con los estándares Para confirmar Si lo que se compró Es realmente Lo ofrecido Para saber Si está dentro De la norma Y para detectar Diferentes Problemas De calidad Y sus posibles Causas Y tratar De solucionarlas El laboratorio De la Facultad De Ciencias Agropecuarias LACIDIS Es un laboratorio Oficial Que está habilitado Por el INASE Para emitir Certificados Oficiales Está inscripto En el registro Nacional De comercio Y fiscalización De semillas Con el número 1559 Barra I Está acreditado Desde el 2004 Por las NERMAS MERCOSUR Y utiliza Los procedimientos De las reglas Internacionales Para análisis De semillas De lista Muchas gracias Por su atención Nos estamos encontrando En la próxima clase En la próxima clase